No creo que Tequila nos hayan influenciado, ni que los Rodríguez nos hayan influenciado, o nosotros a los Rodríguez, sino que a los tres grupos nos ha influenciado el mismo tipo de música. Pues los Beatles, los Stones, Bowie, etc. Yo no recuerdo bien cuando conocí a Ariel ni a Andrés, pero bueno, el caso es que les conocí. Y que, como entendemos las cosas de una misma manera, pues nos hicimos amigos. Por eso se hacen amigos los amigos. Para eso tenemos a Coque Maya, Coque. Hace calor, estaba esperando que canten mi canción, y que abran esa botella, y brindemos con ella, y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón, es un músculo blando, pero necesita acción. Ya me pasa y ya me aguerra, mi dulce colocón, yo te entregaré el ojo. Y yo me aguerra, mi dulce, como el vino, salada como el mar. El princesa es vagabunda, garganta profunda, salón, de esta soledad. Hace calor, hace calor y estaba esperando Que cantes mi canción y que abras esa botella Y brindemos por ella, que hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Impresa y marabunda garganta profunda, sálvame de esta soledad Dulce como el vino, salada como el vino, salada como el vino Oh, oh, oh Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin busco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él Podrían acusarme, ellas menos verdad Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar Iremos a un hotel, iremos a cenar Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos a cenar Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos a cenar Iremos a un hotel, iremos a cenar